Dos jornadas quedan solo para que concluya la Liga en Segunda Federación. En el grupo quinto en el que está enclavado el Club Deportivo Estepona, casi todo está aún por decidir. La pasada semana, el líder, el Melilla, certificaba su ascenso directo de categoría. El segundo y el tercero, Atlético de Madrid B y Naval Carnero, tienen por su parte asegurada su participación en la fase de ascenso, pero a partir de ahí, queda por saber quién se le sumará en la pelea por subir. Entre ellos está el Estepona, que está séptimo en la tabla, a dos puntos del equipo que cierra los puestos de lucha por el ascenso, la gimnástica segoviana y a cinco del cacereño. En esa pelea también está el Villanovense, solo un punto por encima de los esteponeros. El rival del domingo será el madrileño Unión Adarbe, equipo que está a un puesto por debajo del Estepona. Será así un duelo directo entre aspirantes al ascenso. Ambos mirarán de reojo a sus rivales en este momento, el Villanovense, la gimnástica y el cacereño, a la espera de que no sumen y les permitan subir en la clasificación. De los tres, el Villanovense y el cacereño tienen partidos complicados ante rivales que no han certificado aún la permanencia. Toda la jornada se juega en horario unificado el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!